Bueno, vamos pues a acompañar a Europa. Esto es parte de uno. ¡Uf! 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 ¡Suscríbete! 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 Por su seguridad, le pedimos permanecer sentado hasta que el avión se detenga por completo frente al edificio terminal y la señal de abrochar cinturones sea apagada. Tenga cuidado al abrir los compartimentos superiores y verifique alrededor de su asiento para asegurar que lleva... ¡Caos, como van a frenar! 2C 2C es del lado derecho, por favor Sí, gracias No sé si no está muy bien Yo digo que sí Listo Puerto Escondido Muy bien Nos encontramos en Puerto Escondido Por algo se llama Puerto Escondido Porque es como una bahía que está Hacia adentro Vamos a hacer el primer entrenamiento De Sorona Va colgando todo su historial Es una playera muy significativa Vamos a empezar A dar un trotecito Así era como Así Se senta Y era como íbamos a empezar El lunes Después de todo Un día Forzando la máquina Napa pueda Estabilizarlos ¡Vamos! 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 Vamos! ¡Vamos! 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 Noticias Caracol Compartiendo kilómetros con mi hermano La orilla de la playa, pura vida, pura medicina Momentos inolvidables que se quedan para siempre ¿Dónde estamos? En Puerto Escondido, Oaxaca Y ahorita nos vamos a Vamos a ir a ser hermoso, pero hasta aquí nos trajeron nuestros sueños Y pues vamos buscándolos, paso a paso Muy bien Poco a poco, pero con muchas ganas y garra Un honor hermano Ánimo, saludos para todos Creo que lo que hice Para mí ha sido el mejor regalo que te ha dado en la vida Gracias Vas colgando todo tu historial Déjalo de la vuelta Aquí viene cada una de las Medañas y logros que se han Hecho No guardado No guardado Úsala Rompela Desgástala Desgástala Súbala sobre todo Viene nueva Hay que sudarla Nada más El más cercano Tiene esa historia tuya Compañero de 30 años Y todas estas las has vivido hermano Sí Todas estas carreras cada una sabes lo que han costado No cuestan Pero Sudor Y en muchas ocasiones Lágrimas Y sangre Y muchas Lo bueno que esto no es pantano hermano Después de las ocho y media Nueve Espérame ¿Qué? Después de las ocho y media Nueve de la mañana Es cuando va a empezar El sudor y la humedad hermano Pero bueno Es parte del proceso Y vamos a asimilarlo Ok Nos paramos Aquí Para que no sea tan aburrido Que Dios Lo podemos transformar En mejor energía Ahí estamos Nuestro hotel Para que no van a pensar Que estamos en lo En lo mejor Humildemente Estamos aquí en el hotel ¿Cómo se tiene bien hermano? ¿Cómo se tiene bien? ¿Cómo se tiene bien hermano? 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 ¿Cómo se tiene bien hermano?